Permanentemente tenemos que consignar aquí en Primeras Noticias lo que está sucediendo en Haití porque es verdaderamente un caos, una guerra civil se está viviendo, si bien no se le pone ese rótulo cuando se realizan los informes de prensa. Hace un par de años asesinaron al presidente, prácticamente le hicieron un golpe de Estado a Ariel Henry, que era el primer ministro a cargo del gobierno, que nunca pudo regresar al país desde Puerto Rico. Bueno, Estados Unidos y Canadá están pidiendo ayuda ahora a República Dominicana, que limita con Haití, pero que no tiene buenas relaciones diplomáticas. Para evacuar diplomáticos desde Haití, policías custodian los exteriores de las comisarías, que fue incendiada por miembros de pandillas en Puerto Príncipe. Las calles de la capital muestran aparente normalidad tras los intentos de tiroteos de la jornada anterior, aunque en algunos puntos continúan apareciendo cadáveres, aparecen cadáveres directamente en la calle luego de los enfrentamientos de las pandillas. Recordemos que hace unas semanas también las pandillas se encargaron de liberar a 5.000 presos de una de las cárceles de alta seguridad de Puerto Príncipe. Bueno, República Dominicana dijo que va a colaborar con Estados Unidos y Canadá en la evacuación de personal diplomático de ambos países de Haití, que está sumido en esta grave crisis en todas las órdenes, de acuerdo con una información divulgada por el Ministerio de Defensa. Este ministerio va a colaborar, como viene haciendo hasta ahora, para que estos operativos de evacuación se ejecuten con eficiencia y cumplan los objetivos determinados. Esto lo ha comunicado el Ministerio de Defensa y dijo también que continúa brindando apoyo a las operaciones de evacuación preventiva o de emergencia de ciudadanos nacionales, personal de misiones diplomáticas y organismos internacionales desde territorio haitiano. Dificilísima la situación que se vive en Haití. Parece que no cesa la violencia. Incluso Estados Unidos ha nombrado a un nuevo representante, un nuevo embajador para que vaya a Puerto Príncipe, para que se instale. No tenía embajador de Estados Unidos desde hacía tiempo, ni siquiera tenía un agregado cultural. Pero bueno, hay que ver si puede permanecer allí, porque por otro lado, muchos países están retirando sus embajadores por, lógicamente, una cuestión de seguridad.